Miren aquí lo puse yo, así lo hago, lo frío algo y de ahí lo pongo aquí. ¡Gracias! 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 Miren lo que yo hago, ya van a ver. Yo le saco el aceite. ¡Gracias!! vamos a probar este aceite yo voy a probar mira que le paro aquí hago el poli aquí queda más sabroso tu pollo tu pavo ya verán como voy a hacer el pavo va, le apagaré en cualquier parte la perdida oh, ya la pondría ya ya está ahí y acá ya está ahí está ya ahora lo voy a tapar porque voy a partirle lo que es la cebolla le voy a echar cebolla y después le echaré la salsa y le echaré las verduras lo voy a echaré la cebolla lo voy a echaré la cebolla que me abren los ojitos, mis ojitos bellos, como no tengo chile y chile, así que ahora le voy a echar el ajo, la cebolla, tomate no, no me gusta echarle tomate a mí, porque ella va a llevar salsa de tomate, entonces por eso, ya tiene un regusto, yo y mi esposo le damos cebolla, pero lo he hecho bastante, a mi hija no le gusta la cebolla, ahora voy a prender otra vez la cocina, donde hice el pollo voy a freírla, cebolla, ven, como pesa por eso que se resbala esta cosa, como ahí le ha quedado el sabor del pollo, ahora, ahí lo hago yo, vamos nosotros pero como les digo no es profesional en la cocina pero cocinamos por lo menos para que nuestros hijos y nuestro esposo le guste vengan a hacer una comida tan nítida si es para comer no es para chulearla ni para acariciarla usted tampoco va a hacer una comida chambona lo mejor si no, si estamos como ven, no ve que le voy a echar un poquito de este aceite que le quite al pollo si está nomas para que brilla todas estas cositas negra que ven son las costas del pollo super viejo ah 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 ¡Gracias! Salsa Perlí le echo. Le echo un poquito de salsa Perlí. Le echo un poquito de salsa Perlí. Ahora... Como ven ya lo revolví, ahora lo voy a echar aquí. Ya pilló algo el pollo. Ahora le vamos a echar agua aquí. Para que se lave el jugo. Ahí está. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a entregar el pollo. Ahí está. Ya voy a lavar este. Vaya, ahora lo voy a dejar ahí que se cueza. Miren, vengan, les voy a enseñar. Miren qué rico. Miren. Ahora lo vamos a dejar que se cueza por dos horas. En lo que yo parto lo que es la zanahoria y unas cuantas papas. No lo voy a echar aquí. Solo una zanahoria. ... ... ... ... A mi me gusta echarle zanahoria Bastante a las comidas Ya no tienen filo estos peladores Tan horribles Y caras Yo no sirviera hacer chef Porque siempre que cocino pruebo algo Me da ambo Miren las papas Miren que chiquita Esto me está quedando super sabroso Está como podridita O lo está ya A ver la voy a lavar Tengo trasteo ya Miren que lavar Miren que lavar Miren que chiquita Miren que chiquita Y ya está listo. 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 Ya estuvo, miren. Eso fue todo. Ya le eché la verdura, miren. Y ahí está ya. Lo dejamos por dos horas o tres horas que sancoche bien. Así que este es todo, amigos, toda mi receta. Espero que les guste. Bueno, y nos miraremos pronto. Pasen feliz día y que Dios me lo bendiga, papá.